lo que está también muy ligada a lo que es la estética a las cirugías ya sea que te hayas realizado o que a la televisión gracias a eso que recientemente consiste los senos pues una nueva un retoque de nariz tetas nuevas también me marqué el abdomen que ahí no vi nada te gusta así como ya se ve ahora no no te gusta las tetas nuevas de mí ahora como se ven como se ven vamos a marcar el territorio aquí pero como se ven a propósito de cirugías que tú opinas de las muertes que han habido últimamente fruto de las cirugías plásticas irresponsablemente bueno lo que pasa es que tú lo acabas de decir irresponsablemente aquí hay un sinnúmero de lugares de centro de estéticas y de clínicas de estética y quirófanos y demás que no están bien supervisados por ejemplo el último caso que vimos estaba utilizado para tener cuatro quirófanos y tenía 12 entonces cuando se cuando nos salimos de las regulaciones pueden pasar catástrofes como la que acaban de pasar y definitivamente hay que ponerle ojo a eso porque aquí hay muchos lugares pero a ti condiciones un venezolano reciente el país no no aquí me la hice con un venezolano ok ok mira en ese mismo en ese mismo tenor a nivel de cirugías plásticas tú sabes que desde que tú llegas a examinarte el doctor tiene que verte completo los exámenes por dentro por fuera todo un doctor que se respete claro claro ha habido hombre o médico no voy a poner el caso tuyo ha habido médicos que se enamoran de su paciente y que con limparla se aprovechen de ella estando sedada o no o luego de eso puede salir una relación tú has escuchado eso en el campo de la cirugía plástica y en todos los campos se han escuchado casos claro que sí que hombres por ejemplo te están examinando y cuando te agarran el busto de que para ver cómo está lo hace de una manera ya lujuriosa sexual sí claro ha habido muchos casos muchísimos en ginecología también y nunca nadie cuando te ven te va a chequear tú no ningún doctor no 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 mira a ti de vez en cuando no te salen pelitos en el pecho porque tú eres hombre como un pelito yo me lo quité todo con láser mi amor no nacen no vuelven a hacer por ningún lado ni en el bigote ni en el pecho ni en el bigote ni en el y de chiquito y no en ningún lado yo no voy de acuerdo con un día que haya pervertido este programa este programa estaba pervertido yo soy mujer y tiene una vaina más aquí va mejor nunca he negado la longitud de mi clito fuiste que le estaba preguntando ya por pero y que si yo que no vea con él yo me dijo Orlando estoy hablando de pájaro y de mí hay que diferenciar la vaina y Gracias por ver el video.